¡Suscríbete al canal! Y sobre todo con esa alegría y sonrisa gigante que te caracteriza a tu cuadra, a la hinchada, a tu camiseta, a tu equipo. No dejamos de admirar ni un segundo tu forma de sentir y entregarte a cada momento de tu vida. La manera en que te enfrentás y aprendés de todo. Tu entrega y dedicación a tus amigos, al curso de ORT, a tu equipo de CISAB, a Boca, a la preparación de tu bar y a tu familia es inmensa. Debemos emocionarte con cada cosa que emprendés y con cada una de las personas que te rodean. Pensar en el otro es uno de los valores más importantes de la vida y vos estás siempre dispuesto a respetar, ayudar y compartir con tus hermanos, tus amigos, con los abuelos, tus tíos y primos. El anhelo más grande es seguir viéndote crecer así. Con tu alma tan pura y genuina que para nosotros es un orgullo como papás. Siempre vamos a estar con vos alentando todas tus pasiones. Te amamos. ¡Suscríbete! 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 la llaneta, preparate, se viene la llaneta, se viene la llaneta, te mando un abrazo